La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news en La Clave. 92.9 Hay harto tema de actualidad. Está con nosotros la gran Javier Rodríguez Rodja. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola Rodja. Hola, hola. ¿Cómo estás? No es cierto, no es cierto. Que no escuché lo que dijimos en lo que anterior. No escuché lo que dijimos en lo que anterior. ¿Qué dijeron? La semana pasada estaba mi amigo, o sea, Tema Flora, cargó esta mesa y habló del tema de los videos, de tus edits de TikTok. Ah, de mis videos fraudulentos. Tu video. O sea. Por supuesto, muy propio. Qué bueno que lo dice. Ella lo dijo. Propio de la fake news y la propaganda. Giebles te mandó like. Yo hago resumen, yo hago resumen. Ahora, acomodado. A Giebles no le decía resumen, le decía propaganda. Pero está bien, también le habla a la audiencia que tiene. En cambio, Danilo Herrera le da a la audiencia de otra derecha, bueno. Claro. A ver, yo hago resúmenes. Fin. Corto. Corto lo importante. Claro. Claro. Lo que es importante. Que lleguen criptonazis no es culpa del autor. No, no es culpa. Claro. Y está Danilo Herrera que también tiene sus resúmenes que se han vuelto populares y hasta el partido de la gente lo usa. Ah, sí. Mira. Mira, pero cachai que cuando hablamos de Danilo es resumen popular. Cuando hablamos de Javiera es resumen fraudulento, criptonazis. Es por el color de piel. La diferencia del color de piel. Es que no, por eso. Ya él tiene una desventaja. Claro. Entonces. Salió de Maipú, le gané la vida. Claro. No, pero. Oye, pero después quedó como cuica. Lo habíamos hablado la semana pasada. No, no. Javier Rodríguez. Es Pueblo. ¿De quién es prima? Empezan a preguntar. No, Pueblo directamente es de Ñuñoa, pero Pueblo. No, pero es Pueblo. Pero yo he estado Ñuñoa del Sur y Ñuñoa del Norte, debo decirlo. Es buen punto. Esas diferencias se conocen solo Ñuñoa. Lo cual es muy Ñuñoino. Claro. Oye, Ñuñoa es una como una grande. Aquí pura crítica a los Ñuñoinos. No, pues hay diferencia. Y acá son todos Ñuñoinos. Se ven, al menos. Flaremuga se quedó Ñuñoa del Sur hoy día. Flaremuga, yo creo que está en Corea del Norte esta hora. No hemos tenido señales de él. A ver, primero partamos hablando de el tono de la conversación y cómo ha ido derivando. Tengo la sensación de que después del proceso de Sebastián Piñera, el cual todos le rindieron lo honore, pero conforme aparece la bomba al caso Hermosilla, se cae el suspendió la gratificación, como tú pusiste en red, la derecha también entra a un reorden propio. Súper interesante porque parece ser de que todos tratan de, como en la muerte de Superman, un clásico del cómic, todos tratan de disfrazarse de distintos supermanes, pero no es Superman. De llevarse la... De llevarse la S. La capa. La capa. Ahí hay varias lecturas. Una es cómo Republicanos siguen manteniendo una posición firme de dudas sobre si entrar a este gran proyecto de superderecha que llevaba el expresidente. Todavía siguen aislando o hay figuras que siguen, tú estás de acuerdo, que hay figuras que siguen dando la sensación de que no se van a sumar. Yo creo que no se van a sumar. Ya. Por otro lado, está el piñerismo, que empujó una serie de campañas que es el tema de los medios, donde se van a postular figuras del piñerismo, Sebastián Sichel, Sibao Noebeli. Carla Rubilar. Carla Rubilar. Dónde se van a presentar en las municipales, que parece ser un main event de este año. Bueno, por otra parte, la derecha más UDI también está en su propio laberinto, creo yo, porque siente que le está comiendo a los republicanos la color y a veces tira el algo muy pasado, entonces lo que pasa por ese centro es que dicen, muchachos, pero si no va por ahí, se los van a comer. Les advierten que les van a comer. También mucha gente de centro izquierda que ha visto cómo la izquierda se los ha comido. Entonces le dice, por experiencia de nosotros, van a terminar. No, queda guachita la UDI, creo yo. Danilo está ahorrando toda su pauta porque él pensaba que íbamos a hablar del PC hoy día. No, vamos a llegar a eso, no sé, la lata que está andando, la copa, no, no, porque Rodkamp me dice, no, no, la lata no, amigo, si no haga su podcast con pitacones y vamos a ver cómo le va. ¡Oh, ya! Conmigo no, ¿eh? Hombres, sale clip, ahora sale clip. Esto es de, sale clip, amigo no, pero ahora, y voy a poner, ya, pero vamos al punto, hermano, vamos a hacer esto. Humillado. Danilo quiere hablar. ¿Quedan, quedan 12 minutos? No, 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 quiero entender, según ustedes, porque me llamó mucho la atención la declaración de Evelyn Matei, que es muy republicana de decir fraude cuando ella misma fue elegida en una elección de odia, o sea, es un fraude ella, lo dejo en la mesa, perdón esta introducción, pero es como, ¿por qué el tono va en esa línea? ¿Qué está pasando con nuestros políticos que se han transformado en una fuente de conspiración, que abrazan metodología extranjera y formato externo, pero lo aplican al mercado local de la manera más burda posible? ¿Era una estrategia de Evelyn? Lo dejo en la mesa. ¿Javi? Yo creo que no es una estrategia, yo creo que literalmente lo pensó y lo dijo, estoy viendo si ha dicho más declaraciones al respecto, no, no ha salido más. Pero yo creo que no es una estrategia, yo creo que literalmente ella lo pensó, dado como la dificultad que significan las elecciones en dos días, más no, no creo, estoy tratando de ponerme su cabeza, pero yo no creo que ella realmente haya pensado o haya vinculado fraude, o sea, lo dijo, pero no creo que ella siga realmente lo que ella pensaba, fue un arrebato. Lo dijo, lo dijo, pero no lo piensa, esa es la defensa, pero es raro porque la propuesta, la propuesta... No estoy defendiéndola en todo caso, creo que en política a veces la gente dice cosas por decir, como ocurre siempre. O sea, se equivocó. Yo creo que se equivocó, sí, precisamente porque en Chile, a diferencia de nuestros vecinos latinoamericanos, tenemos un buen sistema de elecciones, entonces me parece que era como como que fue un mal dicho. De hecho, la propuesta no es del gobierno, es del CERVEL, que está presidido por un histórico de la UDI, Tagle, Andrés Tagle, y ayer el presidente del Senado dijo que había que... porque también hay una salida por la derecha de esta conspiranoia que yo la respeto muchísimo. ¿Qué son? Respeta la conspiración. No, respeto la salida de la conspiración por derecha. Que ayer el presidente del Senado dijo que confiaba en las Fuerzas Armadas, que confiaba en el CERVEL y por ende que no es... por ende que es imposible que haya fraude. Y que ya lo vimos en la elección donde salió electa Evelyn Matei. Entonces también hay una salida por derecha que podría haber hecho... que podría haber hecho la candidata de Chile Vamos a la presidencia. Porque al final termina... la candidata de Chile Vamos termina siendo... su único aliado en esto son los republicanos. La ultraderecha, conspiranoica, antiglobalista... Yo creo que tiene un 11%. Negadora del cambio climático, qué sé yo. Yo creo que hoy tienen un 11%. Ese grupo es un 11%. Está bien, pero no la van a apoyar nunca en primera vuelta, Copano. No sé. ¿Cómo no? ¿Qué va a hacer el candidato? ¿Va a ser Kass? ¿El candidato de república nos va a ser Kass? No sé si va a ser Kass. ¿Y Rincón? ¿Y Rincón? Es que ahí está la pregunta. Pero volviendo al punto, yo no creo que... o sea, sí se equivocó y no creo que haya sido una conspiración más allá. Yo creo que no. En verdad se le pasó la teja y no fue más que eso. No creo que haya una estrategia de buscar el voto más allá. No lo creo. Y frente a Rincón yo creo que Belina está mucho más posicionada. De hecho creo que salió una columna, no recuerdo quién precisamente, en donde decía que Jimena Rincón aprovechó la oportunidad de que tiene de ser presidente de un partido más o menos chico y es una oportunidad para ella, pero no necesariamente es una competencia real para Belina. Pero puedo decir algo, no le vaya a pasar. Mira este fenómeno. ¿A lo la bien, dices tú? No. Mira quién puede ser su anverso. Daniel Jadwe. Jadwe. Mira, 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 mira eso lo siguiente. A los dos se les va la moto. Porque digamos que a Jadwe si tiene una expertise... En la moto. Es que se le va la moto a David. Y a Evelyn también se le va la moto. Los dos son figuras potentes en sus comunas. Que cuando fueron a primaria, por izquierda y por derecha, se les desbancó. No vaya a ser... Y por eso, creo que Tironi fue a... Que decía, ojo con Rincón. No se equivoquen. Lo dejo en la mesa. No, tú no, tú decimos. No, Danielo quiere hablar de... Yo creo que no tiene ninguna posibilidad. La moto. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad Rincón, que va a participar en una primaria para perder. Que piensa lo mismo. Pero igual gana. No dije, igual gana. Sí, pero... Sí, pero... Por supuesto, porque se... O sea, se mantiene... No voy a decir que comienza... Comienza como figura nacional. Pero se mantiene la palestra, ¿no? Pero se mantiene la palestra, obviamente, sí. Pero no hay espacio, yo creo, para eso. Pero es importante lo que dice Copano, porque la... Sí, como Javiera dice que esto fue un error de Evelyn Matei. Si se van acumulando este tipo de errores, su carrera presidencial puede... Porque todos estamos esperando que la UDI cometa los errores que siempre hace con sus candidatos y termine... Te está esperando ese error. Y termine... Maldito. Y termine... Y termine... Arruinando la posibilidad que tienen de llegar a la presidencia de Chile. Entonces, vamos a ver... Nunca y perdimos como siempre. Vamos a ver si la UDI o Evelyn Matei, por sus errores como este, termina porque queda un año y medio para... Para cometer errores. Para cometer errores. Y es mucho tiempo. Y además, que como no va a postular a la reelección en Providencia, vamos a ver qué dice... ¿Cuál es el desempeño también de su sucesor? Yo creo que se la pene... Del óleo. ¿Cómo dice? No, pero a ganar. Si en el Principado gana la derecha. Pero no olvidemos que en Providencia, en la elección pasada, fue súper ajustada. No fue terreno fácil para Evelyn Matei, pese a que yo creía que iba a ganar por paliza, básicamente no. Sí, pero en esa época le decían plaza de dignidad, plaza y tal. Otro Chile. Otro país. Otro país. Oye, y sobre el país actual, que creo que es relevante, por supuesto, está esta polémica donde hay llamados a presionar a la ciudadanía. La presión social. La presión social. La presión social. Es el concepto de Líder. Todo esto para sacar adelante la reforma y qué cosas se pueden hacer por vía de decreto. El Frente Amplio también lo apoyó. Y el presidente del PC, la autora cardona, se cuadra con el senador. Hasta Vela, que es rapiola, lo apoyó. Demasiado piola. Es que le quedan como un par de semanitas de presidente de la red, porque ahora viene una directiva del Frente Amplio. Así que claro. Y parece que lo dejaron abajo de esa directiva, según el mostrador ayer. ¡Oh! Espectáculos. No, la tercera. Bueno, pero está arremesido el Senado. O sea, hay como... A ver, el Senado y el Congreso están muy tóxicos. No, pero sobre la presión social me gustaría decir que el PC y el Frente Amplio se vuelven a equivocar con estas ganas que tienen, con estas locas ganas que tienen de dar esta disputa ideológica que está solo en sus cabezas. De hecho, el gobierno salió a desbancarlo. Pues es que es lo que corresponde, porque al final le da ahí una excusa a la derecha para dejar de hablar de temas relevantes, porque se niegan a hablar de mejorar las pensiones de los actuales jubilados, se niegan a subirles los impuestos a los que ganan más de 4.5. No sé quién gana más de 4.5 de los presentes. Salvo Nicolás Copano. Anilio Herrera. Salvo Nicolás Copano no creo que nadie gane más que eso. Yo no estoy en desacuerdo con pagar impuestos, viejito. Ah, ya está muy bien. O sea, gana más de 4.5, ¿no la negó? ¿Se dieron cuenta? No, la niega. Bueno, pero sobre el fondo, la manifestación pacífica es un derecho y nadie nos los puede quitar. Que el gobierno llame a la presión política, ya, o sea, no es el rol del gobierno. Pero no sé, hemos visto manifestaciones por lo que pasó en Guachipato, manifestaciones pacíficas y no tan pacíficas, ya están en su derecho, si son violentas que paguen en la justicia, como corresponde, estamos. Todas estas fantasías que tiene la derecha por un estallido social nuevo, son eso, una fantasía. O siguen creyendo que el PC organizó el estallido, ¿no? Es una locura todo lo que está pasando. De hecho, la derecha, con esto terminó. Con esto terminó. La derecha sacó un comunicado ayer diciendo que el PC, los marcianos y los venezolanos y van a hacer un nuevo estallido social. Increíble, la fantasía de la derecha. No, pero no creo que, no te burles de lo que, de una participación real que tuvo el Partido Comunista en el estallido social. ¿Dónde? ¿Cómo? Fue un apoyo al estallido social. Pero si ni siquiera Jawe le permitían y llegar a Placitalia. No, pero justificaron la violencia, fueron, no quisieron participar del acuerdo, entonces tampoco es que digamos que el Partido Comunista fue una blanca paloma que nunca tuvo nada que ver con el estallido social. Yo creo que le hubiese encantado ser parte del estallido social, pero no lo dejaban participar. Ah, no fueron parte, no fueron parte. ¿No lo dejaban participar? No, porque Jawe no haya podido estar en Plaza Italia. ¿No una bandera comunista? No, no creo, no, 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 no. ¿No una bandera comunista? No, 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 no. Eso es falso, sí habían banderas comunistas. O sea, hay gente, bueno, y si no había banderas comunistas, había gente comunista dentro de la marcha. ¿O no? ¿Cómo lo dejaban? ¿No lo dejaban? ¿No dejaban a Jawe? No, pero una cosa es que no dejen a Jawe y la otra que no participen. ¿A ningún dirigente lo dejaban entrar? Ninguno, ninguno. O sea, los puteaban y les tiraban monedas. Pero no, pero yo no... Hay un cuadro clásico que es Jawe que no lo dejan entrar en radio. Pero es que aquí también hay una responsabilidad... No hay cansoña a cruzar el puente. No, también hay una responsabilidad que tienen los partidos políticos, los dirigentes de aquí estamos diciendo, oye, pero la fantasía a la derecha, pero aquí estamos hablando de senadores y diputados que están avalando la violencia y la manifestación violenta de cosas. Nadie dijo violenta. Bueno, la acción social, exaltarse las instituciones... No, 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 manifestar, presión social es manifestación, manifestación es un derecho... Sí, es un derecho básico totalmente, sí, ya, pero una cosa es la acción social pacífica, la otra cosa es la acción social violenta que también es parte de la acción social que propone el Partido Comunista. Cuando yo digo manifestación... Y eso es real, pero eso es lo que dices... Por eso, es exactamente el punto que quiero llegar. Cuando yo digo manifestación, tú tienes la buena fe de entender que yo no estoy hablando de manifestación violenta, pero cuando lo dice un comunista... No, no me levanten la voz. Cuando lo dice un comunista, vamos a tener, vamos a pensar que es violento. Danilo, no me levanten la voz, primero. Aquí estamos en una discusión pacífica y yo espero que en tu discusión... Yo espero que nadie se vaya al panel como en otra radio. Mucho irán como Sergio Olimtán. ¿Pero no te tiran? Primero yo espero que cuando pueda yo hable, me logres dejar terminar la oración, cosa que yo hice contigo. Segundo, yo creo que está bien lo que tú planteas, yo concuerdo contigo que hay manifestaciones pacíficas, como hay manifestaciones violentas. Yo me imagino que tú referías a las manifestaciones pacíficas. Sin embargo, yo desconfío y tiendo a desconfiar del Partido Comunista en esto. Me parece que es un partido que alaba la violencia en muchos casos y que en particular aquí me deja serias dudas de acuerdo a lo que ellos plantean en este escenario. Así que yo sí creo que los políticos tienen una responsabilidad y la primera responsabilidad es con la democracia y avalar este tipo de cosas a mí me deja fuera el lugar. ¿Has dicho todo lo que has querido decir? He dicho todo lo que quiero decir. Usted diga lo que ha querido decir si quiere redondear. Últimos minutos, Daniel. Últimos minutos. No, para terminar el tema creo que cuando las personas hablan de presión social no hay que pensar en manifestaciones violentas, aunque haya personas que les gusta mirar la militancia para saber, para ver las intenciones de las personas, pero es solo eso. Hay que mirarlas. Quería terminar con que vi el otro día, creo que ayer o antes de ayer, un reel de una influencia de derecha que mentía sobre la reforma de pensiones. Entonces, en 10 segundos quiero decir que los jubilados de Chile no pueden seguir esperando. El proyecto original del gobierno proponía un 6% para un seguro social. Eso fue descartado. Hoy día la propuesta del gobierno son 3% a seguro social y 3% a capitalización individual. ¿Para qué? Para que se mejoren las jubilaciones de los actuales jubilados y de los futuros. Mientras la derecha defiende la FPAK y defiende a la ISAPRE en otro proyecto que también está en de hoy. ¿Quién es la influencer? Para que lo diga con nombre y apellido. ¿Querés decirlo? No. ¿Qué hijo la derecha entera? ¿Quiénes fue? No, no dijo una influencer de derecha. Sí, eso, eso. Pero fue a la derecha. Oye, ¿cómo lo encontramos en las redes sociales a ustedes? Arroba Rod Rodríguez. Hub. Para que vean ahí esos videos. Mi video fue al de la historia. Danilo Regade. Sí, ahora me estoy dedicando a las municipales, pero con lo que está pasando en la cámara. ¿Qué es el Danilo? Con lo que está pasando en la cámara. me interesa esto, porque ojo les quiero recomendar una nota del mostrador hoy día, de Rodrigo Córdoba y Carlos Aldivia donde dice que el gobierno ya entregó al PC que el PC no va a ir a la presidencia de la Cámara y que podría ir y que va a ir el PDG, entonces entre el PDG y Demócratas quizás se está discutiendo la próxima presidencia de la Cámara 8.59, siga con Clave Morse muchas gracias a los dos, no te vayas como Sergio Vitar firme la lucha, firme la lucha muchas gracias David Herrera, el constituyente el convencional en lo que quieras gracias, chao